¿Qué pasó, biffy? Mario, biffy Linda, estoy por chingatado contigo Estoy que siento en la olla a quitarte la ropa Estaba pichando claro cuando toca toca, baby Linda, cualquiera puede darme sexo Pero nadie más lo hace como tú me chingas En el caso somos brothers, panas, solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, Philly Y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe Yo te la voy a comer hasta que se te extinga Linda, cualquiera puede darme sexo Pero nadie más lo hace como tú me chingas En el caso somos brothers, panas, solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, Philly Y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe Yo te la voy a comer hasta que se te extinga Tengo que mentir Tú eres mi shorty, baby, en ti quiero invertir Que estoy en tu cuerpo y en tu cuello 20 mil Te voy a chingar, no te venga a cobir Ese totito tiene el drip como to' mi feet Me deja ir, mi mente se me pone a mil Me pongo diablo el que te toque va a dormir Ella me chinga con las canciones de drill I keep it mafia, baby, ese techo Tenerte en nua Tú eres una bad bitch, muy piquetúa Tú eres de las que entra a la disco y no saluda Baby, yo tengo los bolsillos como un Buda A ti te gusta la manera en como visto Siempre de rojo te combina con el gistro Ma, dime en qué hotel te puedo comer Ser contigo, baby, yo me dejo, baby Linda Cualquiera puede darme sexo Pero nadie me lo hace como tú me chingas En el case somos brothers, panas Solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, Philly Y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando Y hasta que se acabe yo te la voy a comer Hasta que se te extinga En la nube como él y sé Me preguntan que si me vine Y aunque sé que si le digo yo ni sé Ella no es lesbiana, ella es unisex Está más dura que un don verde jodiplex Tiene la hermana negra, hagamos la pieza No le duele nada Pero ese culo es un dolor de cabeza Por ese booty se dan tira y se reza Le gusta la movie No le gustan los de ese Washington Sin querer tener Richard Hamilton Las piqui bajan bien y se les baja con la Sony Si yo me la lleve a ella me puedo llevar un Grammy, baby La quiero ver todos los días, todos el día, todas mis en todas las poses Chingamos en la cama, piso y clases En la bañera, en el balcón y entre coches, baby Linda Cualquiera puede darme sexo Solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, Philly Y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe Ya te la voy a comer hasta que se te extinga Yo, Chime It's the money way Call out again Dime I3C Dime Yanka La bestialidad O Marion Me va así Sabe que somos los diablos de la baby Chalo to' mis diablos La mano que más pesa Dime orlo El enano El enano El enano El enano El enano